Empresarios están pidiendo que haya emergencia por falta de empleos en el país, pero el presidente Juan Orlando Hernández le responde que el sector privado no ha generado los empleos prometidos con eliminación del 1.5% del impuesto sobre la renta que presionaron, exigieron que se les quitara ese impuesto, aduciendo que iban a generar más empleo en el país y no lo hicieron. El presidente dijo que es el momento idóneo para que generen fuentes de empleo a nivel nacional, tomando en cuenta que Honduras, según el Banco Mundial, es la segunda economía de mayor crecimiento en la región centroamericana. Empresarios dijeron que con la derogación del 1.5% del impuesto sobre renta crearían 50.000 empleos, pero no ha ocurrido, recordó el mandatario. En ese contexto y en el marco del anuncio del plan de inversiones en infraestructura para 2020-2021, el gobierno no genera empleos, es el sector privado, manifestó el presidente Hernández. Aseveró que a los empresarios les hemos dado muchos incentivos y ahora es el momento. Me dijeron que con el 1.5% eliminándolo iban a generar 50.000 empleos, no están todavía y ese es un compromiso, les recordó. Con la derogación del 1.5% que fue en 2018, se esperaba que los empresarios generaran fuentes de empleo de manera acelerada en materia de turismo, maquila textil, manufactura de autopartes, call center, agroindustria y vivienda.